Música Vamos a ver, esta vez, cómo se hacen las operaciones combinadas con números enteros. Empecemos con este ejemplo sencillo. Cuando vas a operar eso, tienes que saber bien las reglas, porque para eso existen reglas. No vas a hacer así como se te venga las ganas de hacer a ti. Por ejemplo, aquí observamos lo siguiente. El 3, si tú lo miras por aquí, se está sumando con el 2. Lo ves como 2 más 3. Pero si tú lo miras por aquí, lo ves como 3 por 4. Normalmente, cuando no sabes tan bien, tú vas a hacer lo que tu corazón te dice. Y posiblemente, hagas esta suma. Y tú digas, y pongas que acá sale 5. Si procedes así, no está bien. ¿Por qué? Porque, como te digo, hay reglas. Y las reglas, por ejemplo, me dicen... En este caso, referente al 3, me indican qué operación debo hacer primero. Y las reglas son esas. Mira. Eso se entiende de esta manera. Que si tú ves a un número que por un lado está en suma o en resta con otro, y por el otro lado está mediante una multiplicación o una división, hay una de esas que se hace primero. Y en este caso, si tú ves que por acá es suma y por acá es multiplicación, según eso, primero tienes que hacer la multiplicación. Entonces, quiere decir que tú tienes que empezar haciendo esto. Si haces así, vas a ir por el camino correcto. Esto de acá me daría 12. Y este, que no se ha operado todavía, lo bajas. Entonces, quedaría así. Y ahí lo terminas y se acabó. Ahora, no te olvides que para hacer esta operación, se utiliza la regla de signos. Si quieres, lo haces de frente. 2 más 2 me da... Me da... Ya tú sabes que eso va a dar 14. Pero realmente ahí también se está cumpliendo la regla de signos de la suma y la resta. Esa, mira esa, esa, esa se está cumpliendo. ¿Qué dice esa regla de signos? Me dice que yo debo mirar aquí qué signo tiene cada uno. Y debo de recordarte de que yo te he dicho ya, de que todas las cantidades llevan signos. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, el signo de este número es el de acá. El signo se encuentra a su izquierda, quiere decir que este, su signo está aquí. Este signo pertenece al 12. Él también tiene signo. Tú miras a su izquierda, si no se ve nada, es positivo. Entonces, si tú quieres usar la regla de signos de suma y resta, realmente, tú tienes que hacer lo que dice ahí. ¿Y qué dice? Que si yo veo que los dos tienen el mismo signo, esos números se van a sumar, por eso sale 14. Y el signo que lleva al resultado es positivo. Quiere decir que todas las operaciones que tú hagas, están sujetas a reglas. Y no es como uno quiere. ¿Ya? No me vas a amargar. Vamos a ver un poquito más por acá, en el ejercicio 2. Entonces, mira acá. Acá vamos a encontrar otro detalle que quiero que tú aprendas. Es este, mira. Ya tú sabes. Antes de hacer cualquier cosa, te quedas mirando fríamente esto. Y tú miras, por ejemplo, el 12. Que por acá hay una... Hay una resta, ¿no? Algo así. Y por aquí hay una división. Entonces, como tú sabes que tienes que aplicar la regla de signos, entonces, como tú sabes que tienes que aplicar esas reglas que me indican qué operación se hace primero, entonces, en primer lugar, tengo que hacer por acá. Y la resta se queda para después. Ahora, si voy a hacer por este lado, hay un detalle. De que por este lado, el 2 está en división. Y por acá está en multiplicación. Entonces, aquí, el 2 está al lado de una multiplicación y por el otro lado de una división. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Supuestamente, la multiplicación y la división es como si tuvieran la misma importancia, el mismo peso. Así lo puedes entender, ¿no? Entonces, ¿cuál hago primero? Pero, para eso, te doy el siguiente dato. Que siempre que tú veas un bloque así como estamos viendo aquí, donde se ve multiplicación y se ve divisiones, siempre que veas un bloque como estos, se debe de operar, esta parte se debe de operar avanzando de la izquierda hacia la derecha. Así. Quiere decir que, en este caso, yo debo de empezar por acá. Por la izquierda, por la izquierda tienes que empezar. ¿Ya? Esa es la regla cuando tú veas multiplicaciones y divisiones que están juntas. Por lo tanto, yo debo de empezar este bloque por aquí. Por la izquierda, por la izquierda, debo de empezar. Entonces, si yo hago eso, 12 entre 2 será, será 6. Este va a bajar. Este va a bajar, porque todavía esto es para el final, todavía, ¿no? Y entonces, ahora, ya sabes qué va a pasar acá. Otra vez te quedas mirando. Ya nadie te está correteando despacio, mira. Por acá tú ves que hay una resta y por acá hay una multiplicación. Y ya sabes cuál se hace primero. Primero se hace la multiplicación. Entonces, tengo que hacer esto. Y entonces, eso me daría 18. Lo demás, lo bajo nomás. Y quedaría así. Para terminar esto, simplemente, aplico correctamente la regla de signos. Y siempre que tú vayas a operar, siempre tienes que irte acostumbrando a lo que te he dicho. Cada número lleva un signo. Y el signo se encuentra a su izquierda. Acá está su signo del 18. Su signo del 1 está acá. Cuando no se ve, es positivo. Ya, eso es lo que se considera. Entonces, tengo que operar esto. Siendo así, yo veo que el 18 es negativo, el 1 es positivo. Y cuando tienen signos diferentes, se usa eso, ¿no? Se tienen que restar. Cuando tú vas a restar a ellos, es el mayor, le quitas el pequeño. O sea, 18 le quitas uno. Te da 17. Y también tú tienes que ver, como ya te estás acostumbrando a trabajar con los signos, tienes que darte cuenta que el resultado tiene que tener su signo. ¿Qué signo va a llevar? Simplemente miras la regla de signos y dice que tienes que ponerle el signo del mayor. El mayor es este. De los 12, el mayor es este. Este es negativo. Ese signo llevará el resultado. ¿Listo? Esa es la manera correcta de hacer estas operaciones. Vamos a ver un ejemplo más. ¿Qué pasa si me dan? Esto le llaman consignos de agrupación. Puede ser paréntesis, corchete, llave, es lo mismo. ¿Cómo se procede aquí? Cuando tú veas así, normalmente lo que se trabaja es, se trabaja cada paréntesis. Y tú tienes que hacer esto, pero tienes que hacerlo hasta que quede un solo número. No vayas a salir de acá mientras. No llegues a eso. Hasta que quede un solo número. Igual acá. Hasta obtener un solo número. Vamos a hacerlo entonces. Empecemos por aquí y por acá. Ya tú sabes, el 2 por acá hay multiplicación y por acá hay una resta. Primero se hace la multiplicación. Entonces, multiplico acá, sería 8. Este va a bajar. ¿Ya? Y ahora, si quieres, lo restas de frente. Eso da 3. Si quieres, le aplicas la regla de signos de suma y resta. Igual va a salir 3. Y tú sabes que si no no se ve nada, es positivo este, ¿no? Entonces, quedaría de esta manera. ¿Ya? Ese paréntesis sigue estando todavía. Lo único que he hecho es que he operado a esto nada más. Ahora vamos por allá. Igual. Esto de aquí. Si no sabes tan bien cómo se opera eso, yo te recomiendo que previamente, te lo voy a recordar, previamente, tienes tú que saber la ley de signos. ya tengo hace buen tiempo dos videos que te hablan sobre esa situación. Entonces, si no sabes bien, te invitaría a que miraras esos videos primero. ¿Ya? Pero te voy a recordar un poquito. Te voy a recordar un poco. Pero te dejo el link, de todas maneras, en la descripción. ¿Ya? Para que puedas chequearlo si es que no sabes bien. Lo que yo había recomendado ahí era esto. Mira. Que si hay varios números positivos, negativos, entonces yo, mi consejo era el siguiente. Que en primer lugar, se formen dos grupos. Un grupo de negativos, que por suerte están juntos los negativos, este 3 es negativo, el 4 es negativo. Un grupo de negativos y un grupo de positivos. ¿Ya? Este está positivo, como no tiene nada acá, es positivo. ¿Ya? Entonces, él estaría solito en los positivos. Entonces, lo que tienes que hacer tú es operar, por ejemplo, a los negativos y ver cuánto sale esto. ¿Ya? Olvídate un ratito del positivo. Entonces, operas este es negativo y negativo. Cuidado que hagas menos por menos. Pucha. Ahí sí la friegas todo. No, 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 no vayas a hacer eso. No. Simplemente tú mira la... Mira. Lo tienes que tener a tu vista. Si no sabes bien, lo tienes que tener a tu vista para operar esto. ¿Ambos negativos? Ahí dice que se hace. Los números se suman siete. Y el resultado lleva el mismo signo que tienen ellos. Sea negativo. Ya. Esa es la forma correcta de operar eso. Y el otro grupo donde está el seis positivo, como está solito él, no hay nada que hacer acá y él baja. Le voy a poner su signo, ya. Ahí está. Entonces, eso es lo que tendría en este paréntesis. Ahora voy a operar esto. Va a quedar ahí un positivo y un negativo. Así como estás viendo. Ahora se le opera a ellos también con la regla de signos. Veo que el siete es negativo, el seis es positivo, tienen signos diferentes. Cuando es así se restan. A siete le quita seis, te da uno. Resultado. Ahí dice, se pone el signo del mayor. Él es el más grande, es negativo, ese signo le pone sacra. Y el ejercicio quedaría de esta manera. Así. Esos paréntesis siguen estando. Ya. ¿Qué vas a hacer ahora? A veces en los libros te vienen así. A veces el alumno no sabe bien, ¿no? Mira, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo yo te recomiendo la forma más segura? ¿Ya? Para que te saques veinte y tu mamita te dé tu premio, te dé tu chocolate. ¿Ya? Mira, vas a hacer así. Cuando tú veas signos que están juntos, así como este, pueden estar pueden estar así, mira. Hay ejercicios donde te van a dar así, van a estar pegaditos, pegaditos. Puede presentarse eso. O pueden estar separados por paréntesis, así como se ve acá. Los signos, al medio está el paréntesis. siempre que veas estos casos, los signos están pegados, así como aquí o así como allá, siempre los signos se van a multiplicar y tienes que usar la regla de signos de la multiplicación. ¿Ya? No te olvides que hay una regla de signos de suma y resta y otro es de la multiplicación y división. ¿Ya? Entonces aquí, cuando estén pegados los signos, los signos se multiplican. Y ahí dice, cuando hay un positivo y un negativo, ahí se hace más por menos. Sale negativo el resultado, así dice ahí. cuando los signos sean diferentes, en la multiplicación, el resultado sale negativo según la regla. Entonces, haces eso y pones el 1. Los signos ya lo has efectuado, está acá. Cuando has hecho eso, el paréntesis ya no se pone, se queda así nomás. Entonces, ahora vamos a ver el lado izquierdo, este. aquí también sucede lo mismo. Cuando no hay nada delante, ya te he dicho, se sobreentiende un positivo. Entonces, se está pasando algo parecido a lo de allá. Los signos están pegados, los signos se multiplican. Y cuando son signos iguales, el resultado sale positivo. Quiere decir que este resultado va a ser positivo. Entonces, si el 3 lo bajas, ¿ya? Cuando has efectuado todo esto, ya no se pone el paréntesis. Y quedaría más 3 menos 1. Y esto de acá es facilito, es simplemente regla de signos de suma y resta. Este positivo es de allá negativo, los números se restan. Al 3 le quito 1, me da 2. Y el resultado, no te olvides, no te vayas a ir sin haberle puesto su signo. El resultado lleva el signo del mayor. Cuando tienen signos diferentes. El signo del mayor, este es el mayor, es positivo, ese signo lleva el resultado. Ya, entonces tú tienes que irte acostumbrando a las reglas. Para eso necesitas practicar. Es la única manera, no hay otro camino. Al final del video te dejo unos ejercicios propuestos. ¿Para qué hagas eso? ¿Para qué practiques? Si no, nunca vas a aprender esto. No te olvides. Eso es todo. Me voy. Chao. 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 Gracias.